El Espíritu Santo 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 Mas ese día será para Yahweh, el ojín de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará, y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos. Porque sacrificio será para Yahweh, el ojín de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Eufrates. Ahora, esencialmente vamos a darle hincapié al verso 13 en adelante. Pero, sube a Galad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto, por demás multiplicadas las medicinas, no hay curación para ti. Se lo está advirtiendo el Eterno, a ver, que ya no va a haber curación para Egipto. A ver, el once amados, o men. Eso lo he visto como médico, se le puede vaciar una farmacia a un paciente, y cuando el Eterno dice ya no, es porque ya no. Y a veces sin medicina, lógico, a veces, bueno, muchas veces, yo diría todas las veces que la gente sana, todas las veces que la gente sana es porque el Eterno quiere. Con o sin médico, con o sin chochos, aleluya. Con o sin inyecciones, el Eterno es el que sana, bendito es su nombre. Dice el 12, las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. Ahora, desde el verso 13 es donde va un poquito más fuerte la administración. Palabra que habló Yahweh al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para soldar a la tierra de Egipto. O sea, desde el 13 ya empieza ya específicamente. Anunciar en Egipto y hacer saber en Migdol, hacer saber también en Memphis y en Tafnes, decir, ponte en pie y prepárate porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme porque Yahweh la empujó. Multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero y dijeron, levántate y volvámonos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron, faraón, rey de Egipto, es destruido, deja pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos, que como tabor entre los montes y como carmelo junto al mar, así vendrá. Hazte en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Memphis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa es Egipto, más viene destrucción del norte, viene. Sus soldados mercenarios, también en medio de ella, como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, oyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Entonces, generalmente va desde el verso 13 hasta hacia el 28, donde termina el capítulo, su voz saldrá como de serpiente. El 22, su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Fíjense muy bien, su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Por eso le decía, el gran dragón, y a Shomashí le reprenda, o la serpiente, etcétera, cortarán sus bosques, dice Yahweh, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langosas, no tendrán números. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Yahweh de los ejércitos, el ojín de Israel, ha dicho, he aquí, que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Y es que la parasha trata de parte de las plagas, ¿de acuerdo? Sí, de la parasha de hoy en la mañana. 26, los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos, pero después será habitado como en los días pasados, dice Yahweh. Y tú no temas, siervo mío, Jacob, ni desmayes, Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos. Y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Yahweh, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Tremendo. Ahora, vemos cómo, amado Sahín, cómo a pesar de tantas luchas que ha tenido Israel, sigue a Israel. Y la gente piensa y voltea y ve hacia Eres Israel, la tierra de Israel. Dice, sí, persevera a Israel. Ya no está el imperio persa, ya no está el imperio fenicio, ya no está, etcétera, etcétera. Pero sigue Israel. ¿Es así? Pero la gente no sabe que aquí hay otra parte grande de Israel. Que somos tú y yo, tú y yo. ¿De acuerdo? O sea, eso la gente no lo sabe. Entonces, lo sabrá después. Yo te diré cómo lo van a saber. Entonces, imperios han caído. Tú lo has visto, tú lo has visto cuando has estudiado historia, pero Israel va a seguido y seguirá por la eternidad. Por siempre es Israel. ¿De acuerdo? Entonces, lo fuerte, digamos aquí, de la Japtarabó, es de Jeremías 46, del verso 13 al verso 28, donde termina el capítulo. ¿Amén? Ahora, es muy importante que veamos esta cita del Brijadashah. Vamos por favor a Lucas 22. Lucas 22. Vamos para allá. Sí. Lucas 22. Y en el verso 7. Lucas 22, verso 7. ¿Sí? Y voy a leer hasta el 30, primeramente, la vaca 2. ¿Tiene Lucas 22, 7? Sí, 22, verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura. Y ya viene, ya viene esa fiesta. En la cual era necesario sacrificar el correo de Pesach. Y Yahshua envió a Kefas y a Yohanan diciendo, ir, preparad, nos Pesach para que comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, ve aquí, al entrar en la ciudad, o saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare. Y decir al padre de familia de esa casa, el more, el maestro, te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer Pesach con mi talmidim? Entonces, él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon Pesach. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los shalejim, los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros este Pesach antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el madhud, en el reino de Elohim. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, dijo esto, representa mi cuerpo, esto no dijo este, es mi cuerpo, ¿sí? Es una gran diferencia de la católica romana. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo senado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que vosotros, por vosotros es derramada, se derrama. Y eso está en Jeremías, la profecía, en Jeremías 31, 31. Más, he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. La verdad, el hijo del hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. En otro evangelio, para que se entienda, dice, más le valiera no haber nacido. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no hacia vosotros, sino sea el mayor entre vosotros, como el más joven y el que dirige, como el que sirve. Porque cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿De acuerdo? Sí, estás despierto. Mas yo pues os asigno un reino, como mi Abba me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Ahora, entonces anoten esta cita en sus apuntes. Ahorita les voy a explicar por qué. Lucas 22, verso 7 al 30. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, en Primera de Corintios, vamos para allá, y esto sirve para que yo ministra ahorita, porque hay muchas llamadas de nuevecitos. Dicen, ¿cuándo tengo que celebrar la Santa Cena? Nunca. No hay eso. No, Santa Cena no hay eso. No, no. Es Pesaj, y es una vez al año. Una vez al año. Y ya viene la fiesta. Ahora, otros dicen, bueno, pero es que en mi congregación, donde estoy, cristiana, todavía es cada ocho días, en otros es cada mes, etcétera, etcétera. No, 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 no. Eso no existe. En la Biblia no existe Santa Cena. Existe Pesaj. ¿De acuerdo? Entonces, no es una crítica. No, estamos ayudando a los nuevecitos a entender que eso no es. Son inventos del hombre. Entonces, les dije, Primera de Corintios 11, ¿sí? Y en el verso 20. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nosotros leemos cuando celebramos Pesaj. Comemos el pan, lejem. Comemos, tomamos el vino, ahín. El maror, las hierbas amargas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todo eso ya está administrado para que tú que eres nuevecito, vayas estudiando el audio o video de Pesaj y Hamadza, que son los panes sin levadura. Van juntas las fiestas. ¿Tiene Primera de Corintios 11, 20? ¿Cuándo, pues? ¿Cuándo, pues, os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Adom, porque al comer cada uno se sustenta, se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Aquí no está hablando de Pesaj. Esa es la aclaración. Pues, ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? O me expreséis la que y la de Elohim, y avergonzáis a los que no tienen nada, que os dice, os exaltaré, en esto no os exalto. Porque yo recibí del Adom lo que también os he enseñado. Que el Adom, Yahshua, la noche que fue entregado, tomó leje en pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed esto, esto. ¿Cómo dice? ¿O dice este? No, dice, esto es mi cuerpo, representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Porque a Yahshua lo latigaron, le pusieron la corona de espinas, etc. Lo maltrataron, le dieron de puñetazos. Bendito es su nombre. Tomad, comed esto, es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, y vivieres esta copa, cada año, solamente en Pesach, la muerte del Adom, anuncias hasta que él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan, o viviera esta copa del Adom, indignamente, será culpable del cuerpo, y de la sangre del Adom. Entonces, está diciendo, que no es físicamente, que será culpable, de la muerte del Mesías. No. Si se hace la shonjara, entre el cuerpo del Mesías, se está destruyendo, se trata de destruir el cuerpo del Mesías, que es la Keila. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin diseñar el cuerpo del Adom, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y esto es realidad. Esto es realidad, porque muchos han tomado Pesach, pecan, y después ya están ciegos, están muertos espiritualmente, no muertos físicamente, pero sí espiritualmente. Eso lo hemos visto tú y yo. Ahora, vamos a Éxodo, Éxodo 10, vamos allá a Shemot, porque en sí, esta es la Japtara, pero la Parashah empieza en Éxodo 10, vamos para allá, Éxodo 10, y en el verso 1. Entonces, por eso leímos la Japtara, Jeremías capítulo 46. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque así como en el tiempo de Moshe, avergonzó al faraón, también en la época de Jeremías, avergonzó Yahweh, Sebaot, nuestro Elohim, el Elohim de Israel, avergonzó al faraón. 10, 1. ¿Lo tienen? Yahweh dijo a Moshe, Entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus cielos para mostrarte entre ellos estas mis señales. A ver, todos el uno, por favor. Omen. Ahora, la Parashah de hoy en la mañana, ya se les ministró, termina en el 13, vamos para allá, en el 13.16. En el 13.16. Entonces, si esta es la Parashah, toca Pesaj en esta Parashah. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver, 13.16. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos por cuanto Yahweh lo sacó de Egipto con mano fuerte. A ver, todos el 16. Omen. Amén. Ahora ya está filmado desde hace un año, entonces, bendito sea el Abacadus que nos presta vida. Cada segundo aprovechémoslo. Aleluya. No sabemos si puede ser el último. Aprovechémoslo. Te deseo mucha vida, mucha vida, mucha vida. Todos les deseo mucha vida. Yo le pido mucha vida al eterno para seguirle sirviendo. Entonces, aquí entonces, dentro de la Parashah está Pesaj, en Éxodo 12. Vamos para allá. Entonces, a ver, vamos a redondear, pero ahorita vamos a administrar cosas ya que tocan a la Japtara, nada más. Es un recordatorio, nada más. ¿Sí? Bueno, Éxodo 12 lo tienen. ¿Sí? Entonces, está el mandato del cordero que fuera macho de un año. En el verso 5, el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Está hablando de Aviv y lo inmolará toda la queila de Israel, del pueblo de Israel. ¿Entre las dos qué? Tardes, tardes. Y entonces, tomaba la sangre, se tomó la sangre y entonces se ponían los inteles de las puertas para protección porque iba a pasar el ángel destructor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora nosotros tenemos la sangre bendita de Mashiach, Yashua. Entonces, estamos sellados para el día de la redención. Ahora, eso es en sí un resumen pequeñito de la parasha. Ya lo estudiaron hoy en la mañana con el saquen en turno, entonces. Nada más es un recordatorio, pero anótenlo, por favor. Va a servir de mucho. Trata las tres últimas plagas. Trata las tres últimas plagas. Trata de Pesaj. Trata de la salida de Egipto, la salida del mundo. Tú y yo salimos del mundo. Y trata de la consagración de los primogénitos. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, el Eterno nos ha ordenado guardar el Shabbat, nos ha ordenado guardar sus fiestas, nos ha ordenado guardar Pesaj, es un recordatorio. Recuerden que la Torah es eterna. Ya antes guardaban Shabbat, antes de que fuera dado en el monte Sinaí. ¿De acuerdo? Sí. Los holocaustos, eso ya se llevaba desde antes de las indicaciones en el monte Sinaí. Entonces, la Torah es eterna. Ahora, tú ya sabes todo esto y tú ya tienes tiempo con nosotros. Ustedes que son nuevecitos, van a apurarse a estudiar, por eso está el material disponible gratuito, gratuito, en las páginas gozoipaz.mx, sinjatura.org, el canal de YouTube Shalom132 en videos. Ahora, vayan estudiando, vayan estudiando. Ahora, en sí, la conclusión que es la Japtará trata de los juicios, si quieren ponerle así, los juicios que vienen por no querer oír la palabra de Yahweh. Los juicios que vienen por no querer oír las palabras del Eterno, del Abacadus, Yahweh Sebaot. Ahora, si tú recuerdas, vamos para allá, Jeremías 46, otra vez. Cuando acaben de anotar, vamos para Jeremías 46. Y ahorita vas a entender por qué, aunque cansados, cada quien lo que estuve haciendo en la mañana, aunque cansados ya a esta hora, ¿por qué conviene que todos estemos acá? Conviene. Estás cansadito, tus ojos a lo mejor ya están irritados, etcétera, como de semáforo casi. Sí, pero conviene que estemos acá, porque es un mandato. Ahorita lo vamos a ver, de eso quiero llegar. Entonces, en Jeremías 46, dice hasta el final, en el verso 28, dice, sino que te castigaré con justicia, ¿sí? El 28, el verso 28, 46, 28, ¿lo tienen? Al final, estoy hablando al final, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Ahora, vamos a repetir esa parte, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿A ver eso? ¿Omen? Si no te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Bueno, ¿por qué todo esto? ¿Por qué Israel tuvo que ser esparcido? Porque no escuchó la palabra del Eterno, y lo estamos estudiando los viernes, en Erev Shabbat, como los reyes de Israel, de Israel, perdón, llevaron a pecar al pueblo. Entonces, los juicios que vienen, y los juicios vienen, más bien, por no querer oír la palabra del Eterno, los juicios siempre van a venir por no querer oír la palabra del Eterno. ¿Cómo lo anotaron así? Los juicios que vienen, ¿sí? Que es la misma idea. A ver, a ver, lean esa parte que escribieron. ¡Omen! Los juicios que vienen por no querer oír eso. Fuerte más. Los juicios que vienen por no querer oír la palabra del Eterno. ¡Aleluya! Entonces, todo juicio, la maldición, nunca viene sin causa. Ahora, aquí, en la parasha, en la mañana, tal vez no da tiempo a veces ministrar todo. Disculpo a los Aquineni, yo también les pido una disculpa, porque a veces no da tiempo de ministrar todo, es muy extensa la Torah y jamás terminaremos de estudiarla. Habla sobre las langostas y habla sobre las tinieblas. ¿Sí recuerdan eso? Sí, y la muerte de los primogénitos. Las tinieblas, bueno, es lo que ya está cubriendo la tierra, es lo espiritual, por eso te digo que conviene que estemos acá. Tal vez, hace tiempo, pongan atención, ¿sí me escuchan? Hace tiempo, de esas personas que siempre se han querido colgar del Ministerio de Gozo y Paz para sacar provecho, etcétera. Pero no voy a mencionar nombres acá. Vino una persona y me decía, ¿por qué los tienes aquí tan cansados todo el sábado, todo el Shabbat? ¿Por qué no dejas que duerman un poquito? Le digo, les he propuesto que si quieren ya no venimos en la mañana, pero me dicen que quieren seguir viniendo. Pero le digo, es que tú no entiendes, es plan del Eterno que estén aquí en la mañana, es plan del Eterno que ellos estén aquí guardaditos. Pero es que yo los veo muy cansados, como que los exprimes. No, yo no los exprimo en nada. O sea, ellos vienen porque quieren adorar a Yahweh. ¿O no? Ahora, ahora vamos a entender por qué, por qué estamos acá en Shabbat. No conviene que asomemos la nariz para el mundo. Y lógico, salimos de Shabbat y bueno, pues tenemos que ir al mundo, o sea, pero no me refiero al pecado, sino a trabajar y escuchamos leperadas, gente de leperadas, tocan el claxon diciendo majaderías, etcétera. Y eso nos incomoda, ¿o no? Y quisiéramos estar todo el tiempo aquí, es que algún día estaremos así, con Yahshua. Y ese tiempo se está acercando, amados. Vamos al Salmo 78, por favor, vamos al Salmo 78. No me dijo los exprimes, dije, me dijo, como que les exiges mucho. No, eso sí, eso sí. sí les exijo mucho, porque Yahshua nos exige mucho. Sí, él nos exige lo justo. Salmo 78, sí, en el verso 10. Amén. ¿Ya lo tienen? Aleluya. No guardaron el pacto del Ojim, ni quisieron andar en su Torah. A ver todos, Amén. No guardaron el pacto del Ojim, ni quisieron andar en su Torah. Más fuerte. No guardaron el pacto del Ojim, ni quisieron andar en su Torah. Aleluya. Es día de adoración al Shabbat. Estamos acá. Si tú sales a la calle, o sea, que sales a la calle, te vas a encontrar, tú varón, te vas a encontrar Amado Sajim, se van a encontrar mujeres mal vestidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también entre semana, pero hoy es un día especial. Estamos para adorar al Eterno. Y estando en el mundo, o sea, me refiero, no en el pecado, sino en nuestro trabajo secular, también nos guardamos los ojos. Pero hoy quiere el Eterno que estemos adorándole nada más a Él. Nada. Sí. Entonces, probablemente no se está guardando bien el Shabbat en estos sentidos. Uno, si alguien, por ejemplo, se le arruga la ropa, a lo mejor has tomado la plancha y eso es trabajar y eso está, eso es pecado. No se debe planchar. Que acabamos de cenar en Shabbat, hay mucho traste porque cenamos bien en Shabbat. ¿Cómo cenaste ayer? Estrellado. ¿Estrellado? Estrellado. Ah, sí. Bueno, aleluya. ¿Cenaron bien o no? Sí. Rico. Sí. ¿Lavaste los trastes? No. Aleluya. Te escapaste. O sea, la idea es esta. Ahí están todos los trastes, se pueden llevar a la cocina para el fregadero y ahí está ahí nada más. Hay que se quede todo el tiradero. Regresando de Shabbat, las amas de casa, yo ya me pongo a trabajar en lo que me toca, las amas de casa a lavar los trastes. Pero nada de lavar en Shabbat. Nada. Todo se prepara antes. El jueves, en el caso de mi esposa, por ejemplo, plancha, esto es un ejemplo para los nuevecitos, mi esposa plancha todo lo que yo me voy a poner en Shabbat, todo lo que se va a poner ella, etcétera, todo. El jueves, ya, el viernes prácticamente andamos ya a las carreras, es un decir, pero ya estamos con gozo, nos estamos apurando, ya viene Shabbat, no sé tú, ay no, ir a la quejila, pero no sé tú, pero vamos, para mí es un privilegio ministrar la palabra del Eterno y para ti escucharla y para mí también me estoy escuchando, pero estamos escuchando palabra del Abacadosh. Nada de prender fuego, nada. No que hace mucho frío. Miren, la cuestión es esta y yo sé que a lo mejor a la casa de Judá no le voy a caer muy bien, pero vamos, un horno de microondas para darle la leche a los niños, etcétera, o algún ancianito que esté enfermito y demás, o inclusive tener las parrillas como las que antes para que esté la comida caliente, etcétera, pero no prender fuego, no, me voy a hacer un té, nada de eso, porque de ahí puedes trasgredir a otra cosa en Shabbat y puedes decir, ¿y si me caliento una tortilla? ¿Qué de malo? Y al rato empiezas a guisar y trasgredes todo en Shabbat y se echó a perder todo. entonces, a ver, conviene que estemos acá, déjenme buscar esta cita, por favor, déjenme buscar esta cita. Entonces, el Eterno dijo a Moshe que estuvieran cada uno en su lugar y que no se movieran de ahí, a veces el cansancio hace que se olviden las citas, no. Vamos a Éxodo, por favor, vamos para allá. En Éxodo 16 y en el verso 29. ¿Sí? Y entonces, si tú te das cuenta, el Eterno nos dio este lugarzote para que cumplamos este mandamiento. ¿Sí? No sé si tienen en Éxodo 16, verso 29. Mirad que Yahweh os dio el día de reposo, os dio el día de reposo, es para que descanses y si los levitas pueden trabajar, me refiero a estar ministrando, tocar, pero no sé, tras el día de Shabbat, de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días, también el trabajo para dos días, o sea, tenemos que adelantar el trabajo, es, estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. A ver, todos ese verso 29 ve o men. Si estamos hablando de Jabbat, ¿qué tiene que ver esto? Sí, el juicio que le viene a Israel, el castigo que va a recibir Israel o que está recibiendo de Israel o que ha recibido de Israel es por no querer oír la Torah, por no querer oír, ¿qué? Ni hacer la Torah. El Shabbat, ¿no es Torah? ¿Es Torah? ¿Por qué planchar? ¿Por qué planchar? Nada, no hacer ese tipo de trabajos, no hacer alimentos, que voy a, hay muchas preguntas a veces y no es regaño, simplemente estoy aclarando las cosas, es importante que cumplamos bien el Shabbat todos. A veces tenemos visitas, etcétera, preguntan, bueno, si se me antoja, ¿puedo hacer un agua de limón? No, no, usted seguramente en Shabbat va a agarrar los limones, los va a lavar y ya está trabajando, los va a partir, los va a poner en la licuadora, si es que hace como el roe, pero fuera de Shabbat, para que tenga el bagazo y sepa más, o sea, lleve más vitamina y demás. Entonces, a ver, todo eso es trabajo, todo tiene que ser preparado antes, antes debe ser preparado, porque si no, probablemente esté recibiendo juicios o cosas feas por transgredir Shabbat y no te has dado cuenta. Entonces, de eso se trata. Ahora, ¿por qué estamos aquí todos? Tal vez algunos ya están así, allá atrás. Pero, pero, y también las a Hayot, pero es mejor así, es mejor así. Cuando cambia el horario para verano, que luego para que se oscurezca faltan dos horas, ¿sí o no? Les he dicho, no, no te vas, quédate, quédate, porque seguramente vas a llegar a tu casa y todavía hay sol y vas a empezar a lavar los trastes y partes el Shabbat. ¿Sí o no? Entonces, quédate, y algunos lo han de haber visto como, o lo vieron, como algo legalista. No, es para no transgredir Shabbat, es para, para guardarte como ovejita, pues, quédate, no hagas la Shonjara, ponte a platicar cosas bonitas, abre la Torah, habla con otras hermanas o hermanos de tus experiencias, etcétera, todo en la Torah, todo en la Torah, porque en ese horario, pues, es más complicado y entonces, oscurece más tarde. mira qué hermoso rebaño haya hoy acá y allá, allá en su casita, en su queila, acá estamos guardaditos. Entonces, ya acaba el día de reposo, ahí sí, ya nos despedimos, nos decíamos buena semana, etcétera, y cada quien a trabajar. Pero el propósito, ¿por qué nos dio un lugar tan grande? Hace ratito, estaba yo platicando con algunos amados, aquí me estaban haciendo una reflexión, algunos amados, aquí me estaban haciendo una reflexión, hay congregaciones de gozo y paz, donde ellos, los rohim, han tenido que rentar un edificio, pero por ejemplo, la planta alta no les corresponde, les corresponde la planta media, o el primer piso, y el segundo piso, y entonces, ellos tienen que estar ahí, comen más apretaditos, no como tú acá, en el jardín del Edén, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, no como tú, ellos están así apretaditos, y comen unos, se sientan otros, se comen otros, se sientan otros, acaban otros, así se van. Si se les ocurre tantito, bajar para, dizque, respirar aire, lo único que van a hacer, es encontrarse con el mundo, a unos pasos. Si alguien olvida algo en su carro, vamos a esperar que digan, olvidé algo en el carro, tengo que ir por, ya, salen a la calle, aquí salimos y mira, tenemos una bendición, que no hemos valorado, exaltamos a la vaca 2, aleluya, Yahshua Maseach vive, Yahshua Maseach vive, Yahshua Maseach vive, alelu, 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 legalela al eterno, Yahshua Maseach, aleluya, 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 entonces, nada de planchar, cada quien estará pensando, si has transgredido, Shabbat, cuidado, juicios vienen, no, 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 mejor no, abacados, perdóname, voy a guardar bien en Shabbat, nada de preparar cosas, de alimentos, pongo un ejemplo, si se va a preparar, es que esto es tan sencillo, la cuestión es no complicarse la vida, si se va a preparar algo para, por ejemplo, se va a preparar un atún, vamos a suponer, bueno, yo creo que todos tienen refrigerador, en su casa, o sea, ha estado fresco, entonces, no prepararlo, o sea, no estar revolviendo especies y cosas, porque eso es trabajar, estás haciendo la comida, pasa un huracán, que es silencio, si me doy a entender, traer las cosas ya preparadas, durante nueve años y medio, prácticamente comí yo aquí en la oficina, durante nueve años y medio, todo ya preparado, nada más los tupperware, ya, sopa seca, vámonos, si me doy a entender, ya ha preparado todo, no pequemos, no, no, yo no, vaya, mi esposa no lo iba a hacer, empezar a preparar, ahora déjame moverle acá, y para acá y para allá, nada, ya todo está preparado, háganle así, no trasgredan Shabbat, esto va en serio, ¿de acuerdo? No salir a ministrar, no salir a ministrar allá, amados Sahin, no, pero es que en Shabbat, para que conozcan y reparten, no, ¿se acuerdan de la parashah? Ahorita fue el nombre, discúlpeme, el eterno dijo, no pongas de pretexto que estás construyendo el Mishkan, guarda el Shabbat, no sé si se acuerdan, ahorita me voy a recordar el nombre de la parashah, perdónenme, no sé si es Terumah o sea, pero la idea es, no, no por, bueno, es Shabbat, voy a repartir tarjetas al metro, no, nada de eso, el día es para el eterno, en seis días podemos repartir tarjetas y discos, todo lo que querramos, pero en Shabbat, encerraditos, aquí estamos guardaditos, mira, ¿tú crees que el eterno no se agrada de esto? Aleluya, y cuando venga el horario de verano, prepárate, si te tienes que preparar, no, yo no, no, no me voy a mi casa, mejor me quedo aquí hasta que se ponga el sol, es por tu bien, es por tu bien, para que cumplamos este mandamiento, a ver, no sé si ya se, vamos a Éxodo otra vez, 16, verso 29, Aleluya, ¿qué vas a ir a tu, si sales a administrar? No, es que quiero ir a administrar a mis familiares, ¿qué vas a administrar a tus familiares? No tiene caso, no tiene caso que vayas a administrar a tus familiares en Shabbat, el día es para el Adón, no para tus familiares, Aleluya, van a empezar a recordar a la tía Chicha y Chacha y etcétera, no sé si me doy a entender, no salgas, el día es para el eterno, dice, mirad que Yahweh os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día, os da pan para dos días, estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día, ahora, si nos dio este lugar, porque tú en tu casa, a lo mejor, cerquita o colinda, una pared con otros familiares, y prende la televisión, etcétera, están viendo inmundicia y media, mejor todos nos venimos para acá y estamos tranquilos, Aleluya, pero no se ha pensado así, has pensado que la queguila es una prisión, ¿cuál prisión? ¿o la pasas mal? ¿la pasan mal? es algo hermoso, ahora, llevémonos mejor, nada de chismes, eso ya lo he ministrado de mucho, pues, mucho, mucho lo he ministrado eso, entonces, aquí como ovejitas, guardamos el Shabbat, y estaremos mejor siempre, sobre todo con el Abacadosh, Amén, vamos por favor a Jeremías, vamos para allá a Jeremías, Jeremías, Jeremías 5, verso 3, no te la vayas también a pasar comiendo galletas, como perico en Shabbat, o sea, por no preparar algo antes de, no, preparen sus cosas, si se puede, Aleluya, sí, porque, hay que aclarar ciertas cosas, créemelo, Jeremías 5, 3, ¿lo tienen? ¿cuántos lo tienen? Oh, Yahweh, no miran, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no, no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron, no quisieron convertirse, tremendo, que no nos diga eso el Eterno, a ver, todos el 3, Amén, no, que no nos diga eso el Eterno, entonces, aguardar bien Shabbat, bien, bien Shabbat, Aleluya, Aleluya, en la, en el, yo tengo una agenda, y entonces, yo no miro la agenda en Shabbat, no tengo por qué mirar la agenda, qué voy a hacer la semana, eso ya lo puse acá, es un decir, lo que voy a hacer mañana, o sea, terminando Shabbat, lo que voy a hacer el lunes, ya, pero no, ahorita no me quiero acordar, ahorita estoy en Shabbat, no sé si me doy a entender, entonces, nada de revisar lo que vamos a hacer, que, no, pues entonces, ¿cuál es Shabbat? Si yo no reviso la agenda, para no trasladar el Shabbat, ¿cuánto más otras cosas también? Tú también, ¿de acuerdo? Vamos a Ezequiel 5, verso 6, vamos para allá, Ezequiel 5, verso 6, Ezequiel 5, verso 6, entonces, los juicios, que vienen, por no querer oír las palabras de la vaca 2, tienen Ezequiel 5, verso 6, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones, fíjate, está hablando de Yehushalayim, y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos, y no anduvieron en ellos, a ver, todos el 6, o men, ahora vamos a Zacarías capítulo 7, 11 al 12, o sea, 11 y 12, perdón, Zacarías 7, vamos para allá, anótenos la cita, 7, 11, hay cantidad de citas, cantidad de citas, entonces, es preferible estar acá, es preferible estar acá, o conectaditos allá, o allá en la quejilá, pero juntitos, nada de que voy a ver a mis familiares, voy a ministrar al metro, y repartir tarjetas, nada, es día del eterno, aleluya, y guardarlo bien, si tienen preguntas, por favor, si tienen preguntas, sobre todo, las mujercitas, se van a acercar a las consejeras, o bien con una consejera, a un anciano, terminando la administración, si tienen dudas, ¿sí? Oiga, es que yo quería hacer agua de no sé qué, etcétera, ¿se permite? ¿no se permite? etcétera, ellos te van a dar la respuesta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, dije, ¿sacarías? 7, 11, ¿sí? Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos, para no oír, tremendo, subraya eso, amado, nosotros queremos oír la palabra del Abacadosh, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos, para no oír, ahora, leanlo todos con gozo, con fuerza, amén. Y pusieron su corazón, el 12, y pusieron su corazón como diamante, o sea, como lo más duro, para no oír la Torah, en las palabras que Yahweh, de los ejércitos, enviaba por su ruach, Jacob, por medio de los profetas primeros, vino por tanto, gran enojo de parte de Yahweh, de los ejércitos, a ver ese 12, el verso 12, omén. Sí, es lógico, que están cansados, yo lo sé que están cansados, si no es una crítica, no, tenemos que dar el extra todavía, vamos al libro de Neemías, vamos al libro de Neemías, y vamos al capítulo 9, Neemías 9, es preferible que en cierta forma, te canses un poquito, etcétera, pero no que haya en tu casa, trasgreda Shabbat. Neemías capítulo 9, en el verso 13, Neemías 9, verso 13 al 16, ¿sí? Y sobre el monte de Sinaí, descendiste y hablaste con ellos, desde los Shamaín, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos, y mandamientos buenos, y les ordenaste, el día de reposo, kadosh para ti, el Shabbat, y por mano de Moshe, tu siervo, les prescribiste, mandamientos, estatutos, y la Torah, les diste pan del cielo, en su hambre, y en sus celes, hacíaste aguas de la peña, y les dijiste, que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano, y juraste que se las darías. Mas ellos, y nuestros padres, fueron soberbios, y endurecieron su servis, y no escucharon tus mandamientos. A ver, vamos a ir por partes. Van a leer primero el verso 13, todos, pero parejito. Yo sé que están cansados, y ya unos llegan antes, otros al medio, y otros después, etcétera. Pero todos al mismo tiempo. 13, omén. Ahora el 14, omén. ¿Es así? Claro que es así. Es la palabra del abacados. Ahora él nos ha dado pan. Siempre lo estoy diciendo, nos ha dado pan, nos ha dado agua, nos ha dado leche para nuestros niños. ¿Por qué no guardar bien su Torah? Todos el 15 parejitos y fuerte. Omén. ¿Eso nos ha dado? Vaya, yo no veo aquí nadie deshidratado. Tal vez cansado, sí un poquito, pero deshidratado a nadie. Vaya, con hambre, menos. No. O sea, a lo mejor tienes apetito porque no comiste bien en el jardín del Edén, pero así, desnutridos, no. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al 16. Todos fuerte, omén. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servis y no escucharon tus mandamientos. Ahora, leíamos en Zacarías, se tapan los oídos, entonces vamos a Proverbios, vamos a Proverbios, eso todavía, esa cita, Proverbios 28, verso 9. Entonces, los juicios vienen por no escuchar la palabra del Eterno, por no escuchar la palabra del Eterno. Si pueden emparejar tantito esa puerta para que, pero alguien que esté bien pendiente ahí, por favor. Entonces, ¿tienen Proverbios 28, 9? A ver, vamos a buscarlo todos, Proverbios 28, 9. Proverbios 28, verso 9, ¿lo tienen? El que aparta su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable. ¿Todos? Omén. El que aparta su oído para no oír la Torah, por la que se me ha hecho un mal. Bueno, y a esto todo, ¿qué tiene que ver entonces? Si la Javtara, vos hablas de Pesach, vamos a guardar bien Pesach, si hablas del Shabbat, vamos a guardar bien Shabbat. Hubo tinieblas, y ya he ministrado cómo fueron esas tinieblas, que no se veía prácticamente nada, eso dice la Torah, chillidos de demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa va a ser la tribulación en pleno. Ahora, sabemos que hay una bestia, y a Shukamashi le reprenda que tiene dos cuernos, esto sí me gustaría que lo anotaran, sunitas, eso ya lo ministré en el radio a los amados Sajin que se conectan, sunitas, de sun, que quiere decir la gente de la tradición, la gente de la tradición, sunitas, son casi el 90% de los musulmanes, casi, prácticamente el 90% de los musulmanes, entre ellos están Arabia Saudita, que ya mostró el rostro para la próxima guerra, Arabia Saudita, Siria, donde está el problema ahorita fuerte, Egipto, ¿sí? Casi el 90%, el otro cuerno, los chiitas, Mahoma tuvo un yerno de nombre Ali, y yo ministraba en el radio que el boxeador Cassius Clay, el paranoia de la guerra de Vietnam, se volvió islámico, entonces por eso se puso el nombre de Mohammed Ali, ¿quién recuerda eso? Entonces, los chiitas están Irán, con todo su armamento nuclear, Irak, porque lo tiene, claro que lo tiene, con o sin permiso de Estados Unidos, con o sin permiso de la ONU, eso es lo mismo, Irán, Irak, y Líbano tiene mitad y mitad, ahora, estos dos cuernos se están disputando el liderazgo musulmán, anótenlo tal cual, se disputan el liderazgo musulmán, entonces, en el caso de los chiitas, que son la minoría, pero vamos, son muy, muy agresivos, muy agresivos, por eso dice la Torah que los hijos de Ismael serían como Asno Montez, o sea, más bien, él sería como Asno Montez, no sé si recuerdan, bueno, entonces, ¿por qué voy a administrar esto? porque eso ya está, no necesitamos esperar que aparezca, ya está, y va a llegar a todo el mundo, ¿escucharon? porque está profetizado esto, en la Tanaj, entonces, ellos se disputan, ahora, si quieres ponerle en estos apuntes, porque es bueno aprender de la historia, y esto es historia, pero vemos, vemos que está en la Tanaj, Ali fue asesinado, el yerno de Mahoma, entonces, a sus hijos, Hassan y Hussein, se les, se les negó el derecho legítimo a subir al liderazgo, los hijos de Ali, Hassan y Hussein, se les negó el derecho legítimo, ahora, los dos cuernos son malos, no sé si voy muy rápido, me espero tantito, los dos cuernos son muy malos, recuerda que esa es la bestia, porque es una bestia de dos cuernos, eso ya está administrado desde hace un par de años en la bestia y el sistema global, ¿sí? ¿de acuerdo? Ahora, muchos dicen, bueno, es que unos son buenos, no, 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 vamos a ver, de los primeros que dije, los sunitas, anótalo, está el no, en los sunitas están los talibanes, en Pakistán y en Afganistán, ¿sí? Al Qaeda, también sunita, ahora, el otro, el otro cuerno de los chiitas está Hezbollah, en el Líbano, ahora, graba, grábate bien esto, grabémonos, yo ya me lo grabé, los enemigos de todos ellos, no es Estados Unidos, Francia, etcétera, no, ahorita ha habido ataques en Francia, etcétera, 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 no, el enemigo número uno es Israel, Israel, y ahí estamos tú y yo, al menos que te digas de otra nación, es decir, nacimos en México, o allá en Guatemala, en Ecuador, en Estados Unidos, etcétera, pero el Eterno nos dispersó, ¿sí? entonces, si el enemigo número uno es Israel, tú y yo tenemos que estar bien preparados, y por eso quise ministrar esto en esta Japtarabó, tenemos que guardar excelentemente bien el Shabbat, y ya lo ministré, y este próximo miércoles lo voy a seguir ministrando en los Takanot, sobre los mandamientos rabínicos, que nosotros no somos salvos por guardar la Torah, es un resultado de, si yo soy salvo por amor, guardo la, y es que eso lo dice la Tanaj, lo voy a iniciar con citas de la Tanaj, entonces, estos dos cuernos ya están, ahora, el Imperio Otomano, del cual yo hablaba en la bestia del sistema global, desaparece en la Primera Guerra Mundial, desapareció en la Primera Guerra Mundial, los que no, los que gusten anotar, por favor, váyanlo haciendo, y ahora, ese imperio está renaciendo, es la herida de la cual fue, valga una redundancia de herida, y fue sanado y revivió, ahorita ya está, démonos cuenta por qué tanto, eso ya tú lo encuentras en, hay un tema que quise abarcar varias, tres temas, uno, bula, la bula papal, dos, los migrantes sirios, y tres, el, el, el Mesías Islámico, el Al-Mahdi, ¿sí? vean ese video, se titula, bula papal, migrantes sirios, y el Al-Mahdi, está en el canal de YouTube, Shalom 132, entonces ya está retornando a la vida, ese, ese imperio, ¿de acuerdo? Ahora, ellos siempre van a llamar a la guerra santa yihad, yihad, para ellos es algo santo esto, lo que están haciendo, de decapitar gente, etcétera, etcétera, pero eso se va a aumentar, amados, se va a aumentar, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y yo, y todos, tenemos que estar en santidad, no por miedo a ellos, sino por agradar al Eterno, y el Eterno tenga rajamín, y nos guarde de los perversos, así de claro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la enseñanza en sí, de esa religión? Uno, el asesinato, dos, la mentira, tres, el saqueo, cuatro, la esclavitud, vuelvo a repetir, asesinato, mentira, saqueo, esclavitud, violación, guerra, terrorismo. ¿Sí? Ahora, tú tienes que entender varias cosas, no quiero entrar en detalles, porque es muy delicado, pero quiero que vayamos a primer, Yohanan, porque venimos a clases de Torah, no de Corán, de Torah, palabra de vida, el Eterno no nos enseña a asesinar, ni a ser mentirosos, ni a saquear, ni a ser gente esclava, ni a violar, una mujer sueca, dio albergue, a un migrante sirio, el migrante sirio, la viola y la mata, ¿sí supieron de eso? O sea, hay muchas cosas que están sucediendo, y eso es una gotita, entonces, tampoco nos enseña la guerra, más que para defendernos, y ya ministré por eso, la guerra y la paz, hay varios audios, etcétera, todo basado en la Torah, no nos enseña el Eterno, el terrorismo, a inmolarnos, ¿verdad? Pero el Corán sí lo enseña, el Corán enseña que, que Yahshua, ellos le llaman con otro nombre, no es el hijo del Ojim, entonces, la falsa aparición de la Virgen de Fátima, etcétera, que Fátima era la hija de Mahoma, todo eso ya está ministrado en la bestia y el sistema global, es muy importante que lo escuchen todo eso, y que se empapen más de todo esto, porque ya está amado Zajim, se nos olvida a veces, bueno, a ti, a ti, a ti, a ti, y a mí no, pero a muchos sí, que ya pasaron las señales de las cuatro lunas de sangre, y después de eso, el día grande y temible de Yahweh, ¿sí? Y va a suceder, va a suceder, va a suceder, va a suceder, vamos a primera de Yohanan, vamos a primera de Juan, en el capítulo 2, y en el verso 22, por favor, si dije yo que en el Corán, yo me sé los capítulos y demás, pero por favor, no quiero darlo acá, y menos en Shabbat, dice que lo que Yahshua, pero con un nombre, no es el hijo de Elohim, pero vamos, el diablo sabe a quién se refiere, si me doy a entender, entonces, a ver, no sé si tengan, primera de Yohanan 2, 22, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Yahshua es el Mashiach? Este es el anti-Mashiach, el que niega al Abba y al hijo, a ver, ¿todo es el 22? Amén. A ver, más fuerte, por favor, Amén. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Yahshua es el Mashiach? Este es el Mashiach, el que niega al Abba y al hijo. Ahora, a ver, vamos a aclarar esto, el agua está muy turbia todavía, a ver, Israel, o sea, la mayoría de Yehudín, de judíos, niegan que Yahshua sea el Mashiach, pero no son la bestia, es el pueblo elegido, somos el pueblo elegido, ¿sí? ¿sí? Ahora, muchos Yehudín están reconociendo, ellos le llaman Yeshua, es el Mesías, que es el Mesías. ¡Aleluya! Uno, dos, no defiendo a ninguna religión acá, por favor, eso que quede bien claro, solamente hay una manera de salvarse, creyendo en Yeshua y guardando la Torah. ¡Aleluya! Ahora, la religión católica romana, a pesar de todo su satanismo y todas sus mentiras y demás, ellos declaran con el nombre falso, o sea, refierense a un dios griego, que es el hijo de Dios. ¿O no? Entonces, en sí, no es la bestia, aunque ellos crearon el Islam, y eso ya lo expliqué en la bestia del sistema global. El único libro, por favor, pongan mucha atención, si están atentos, que declara, en el capítulo tal, y en el verso tal, y en el capítulo tal, y en el verso tal, que Yeshua no es el hijo de Elohim, es el Corán. Tú me vas a decir, porque una religión pentecostal, porque las asambleas de Dios son muy grandes, pues tienen miembros en todo el mundo, etcétera, y muchos ya están viniendo a los pies de Yeshua y guardando la Torah, entrando a todos los pactos. Ahora, ellos no niegan, con el nombre equivocado, que no es, vamos, tú dirás, no, no, es que no es el mismo, vamos, el diablo sabe a quién se refiere, ¿o no? Entonces, ellos no niegan, que sea hijo de Elohim, que sea el mismo Elohim, es que tenemos que ponernos en el contexto, si leemos cualquiera de esos libros de las denominaciones, sabemos que están mal, están ministrando lo mismo que la católica romana sobre el domingo, todo eso está mal, pero el único libro específicamente que va contra el Todopoderoso es el Corán. Sí se entiende. Y si ya se levantaron los dos cuernos de la bestia y vienen con todo, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Y vas a hacer tu agüita de limón en Shabbat? Ahora va en serio. Ya todo tiene que estar preparado. El Eterno nos dio la orden de no trabajar. Ellos cumplen bien los mandamientos de su Biblia, por así decirlo. Porque Biblia no creas que quiere decir la Torah. Biblia viene de Biblia, libro quiere decir. ¿Sí lo sabían? Bueno, entonces, a ver, por favor, no se asusten. El Corán es el único que afirma y va contra Yahshua. Dice 1 Juan 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Yahshua es el Mashiach? Ese es el anti-Mashiach, el que niega al Haba y al Hijo. Y por eso, ellos llegan matando y degollando y ametrallando y inmolándose. Mencionan el nombre de su Dios, que fuera de Shabbat algún día, daría yo una plática sobre eso. Primeramente el Abacadosh, Yahweh, Sebaot. Y entonces dicen que su Dios es grande, es el único grande y matan a la gente. ¿Por qué? Porque el Corán enseña eso. Ahora, nosotros sabiendo todo esto, que es una religión de deseo, de asesinato, de mentira, de saqueo, de violación, etcétera, 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 tenemos que guardar con celo la Torah. Si dice la Torah, no andarás chismeando entre tu pueblo, no andaremos chismeando. Y se acabó. Y vive uno tan feliz. El Facebook, yo siento que es un arma buena para administrar Torah. Pero el 99.999% de la gente lo utiliza para hacer el mal a otros. ¿Tú crees que esa gente, toda esa gente, a nivel general, estoy hablando a nivel mundial, va a salvarse haciendo eso? Entonces, recapacitemos. Si tú, si tú, amado Ag, amada Jod, amado Zagim, si alguien, ha estado guardando mal el Shabbat, bueno, te aconsejo, les aconsejo, como tu Ag, como Roe, como lo que quieras, que guardes bien el Shabbat, y guardemos bien los estatutos del Abacados. Prepara todo antes del Shabbat. Guardemos el Shabbat como él se merece. Guardemos las fiestas como él se merece. Porque la bestia ya está. Es, es, es lo que se está esperando, pues es, la gente quiere ver que se levante un hombre con corbata, etcétera, y que diga, yo soy la bestia, y los voy a perseguir, etcétera. Ya está, ya está. O alguien lo duda. ¿Tú lo dudas? Mira, la información que nos llega, por favor, la información que nos llega, es bastante fuerte, o sea, hay cantidad toda, es bastante fuerte, bastante fuerte. Entonces, ve para acá ya. Entonces, vayan guardando su Tanagamado Sahin. Vamos a guardar con celo la Torah. ¿Aleluya? Vamos a guardar con, con mucho celo la Torah, lo vamos a guardar con mucho celo. Y le vamos a pedir en esta tarde, de entrega de Shabbat, los que guardamos bien el Shabbat, los que nos procuramos guardarlo bien, etcétera, decir, Abba, por favor, ayuda, y que los necios entiendan que se debe de guardar bien el Shabbat. Y tú, si lo has guardado mal, vas a hacerte Shabbat. Vas a hacerte Shabbat. ¿De acuerdo? No va a haber una nación que se escape de la bestia. México no va a ser la excepción, por favor, bendito es el nombre de la Abba Kadosh. Aleluya. No va a ser la excepción, no va a ser la excepción. Los hijos de Ismael, por favor, Amado Sahin Adon Toqueas, están en todas partes. Muchos piensan, a veces, fíjate muy bien, pongan atención, todavía no he acabado. Muchos piensan que son Yehudim, o sea, de la gente. Ah, no, sí, yo también tengo apellidos sefarditas. También muchos hijos de Ismael e hijos de Esaaf, tomaron nombres, apellidos sefarditas, ¿sabías? Eso no garantiza nada. Que tengas el EZ al final de tus apellidos, no garantiza nada. Garantiza lo que dice Yahshua, por los frutos los conoceréis. En las zonas marginadas, y no, no soy racista ni nada de eso, simplemente voy a decir algo que es muy importante. En las zonas marginadas, generalmente, es donde están los hijos de Ismael. ¿Y qué son las zonas marginadas donde está? Que hay hijos de Ismael en todos lados. Pues, la gente que asalta, que roba, que anda asaltando a la gente con navajas en los camiones, en las combis, en la calle, etcétera. Yo como médico, todo el tiempo estoy enterando, fíjese usted, doctora, asaltaron a mi sobrina, le quitaron su celular, y le dieron un navajazo, etcétera. Todo eso son hijos de Ismael. Recuerda lo que acabas de apuntar, robo, asesinato, mentira, saqueo, violación, todo eso. Un verdadero israelita, aunque hay excepciones, ya ves, Coré, Coraj, se reveló ante el Eterno, a través de Moshe, o sea, se reveló a Moshe, pero más bien para el Eterno, era la rebelión. Pero él acabó en el mismo infierno. Entonces, con todo esto, amado Sahim, yo bendigo a la quejila gozo y paz, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Bendigo a la quejila local, y bendigo a la quejila mundial. Guardémonos bien. Aleluya. Ahora entiendes, por qué estamos aquí guardaditos. Ahora entiendes, por qué cuando es horario, de donde hay mucho sol, tenemos que entregar el Shabbat, porque transmitimos a otras partes del mundo, para acabo del Eterno, no para nuestra vanagloria. No, no te vayas, quédate, quédate, no transgreses el Shabbat, porque hay un peligro inminente, entonces acabamos. Yo quiero que esta Japtara, la repasen mínimo diez veces. Tus apuntes, si no quieres ver el video, no quieres escuchar, tus apuntes, ahí los tienes, con las citas de la Tanakh. Y nuestros padres se revelaron y dijeron, taparon sus oídos, no queremos oír la Torah, y el Proverbios 28.9, lo que dice, el que tapa sus oídos para no oír Torah, es un necio. Entonces, su oración es abominable, su oración también es abominable, él y la persona es abominable. Vamos a ponernos de pie, amados a Him, y las dudas que tengan, por favor, allá, por favor, yo sé que esto, aleluya, sí va a dar resultado. Las dudas que tengan, amados a Him, pregúntale ahí a tu roe, pregúntale al anciano encargado, pregúntale encargado de obra. Si alguno de ustedes no tiene que irla, llamen después de Shabbat, mañana, por ejemplo, en el Shon, que es domingo, empieza después de que se pone el sol, ahora, llamen, y entonces, oiga, yo estoy haciendo esto, está bien, está mal, mejor preguntar, y no caer en un pecado, de transgresión, ¿de acuerdo? Estamos hablándole a la casa de Judá, y a la amada casa de Israel, que vengan a hacerte Shubá, ¿cómo podemos hablarle, si nosotros no guardamos bien el Shabbat, no guardamos bien las fiestas, etcétera, etcétera? Vamos a hablarle, pero con conciencia, con autoridad, recuerda, según esta autoridad, va a ser tu, según tu santidad, va a ser la autoridad. ¿Omen? Aleluya. Abba, acá dos, he ministrado tu palabra, sobre el celo que debemos de tener, como dice tu palabra eterna, para guardar tu bendita Torah. Abba, ahora mismo, los que han transgredido Shabbat, te pedirán perdón, ahí en silencio, tanto allá, como acá. Hazlo, te conviene. ¿Has pensado que lavar una jarra, o un vaso de agua, no ha sido trabajo? Transgrediste Shabbat. Abba, ayúdales, ábrele los ojos, que vean la grandeza de tu Torah, que vean que no se debe transgredir el Shabbat, y que tú nos has dado este lugar para estar aquí, quietecitos, adorándote, Abba, no mirando al mundo, nada, no nos interesa nada ahora, ni nuestro trabajo secular, tú nos das de comer bastante, Abba, bien. Ahora, abran sus ojitos. Lo importante es hacer conciencia que la bestia ya está, o no, o no. Mira, lo que nos llegan de noticias es risible. Tenemos amados ajín que viven en Europa, y ellos, en la medida de lo posible, me van hablando y me van diciendo cómo está ahí la situación con los migrantes, cómo se están poniendo las cosas, está horrible. O sea, que las cadenas de televisión todas están interconectadas, no van a poner lo que está sucediendo en X país, etcétera, etcétera. ministraba yo en algunos países donde había castillos medievales que los tenían bien cuidados, nosotros no idolatramos eso, pero los tenían bien cuidados como museos, etcétera, se exponían porquerías de todas maneras, no, pero vamos, se le dio oportunidad de que llegaran migrantes, etcétera, destruyeron todo, es una destrucción total, tienes que entender lo que está profetizado, sería como haznos salvaje.